Corazón Niño tan enojado Estoy tratando de ser como no soy Sé que hago las cosas mal y que soy enojón Odio explotar cuando sé que no te veré Mi corazón, corazón, no es de papel Odio explotar cuando los celos se apoderan de mi alma, de mi mente y de mi cuerpo Odio llamarte y preguntarte en dónde estás Odio explotar cuando me cuentan que te miraron en una fiesta Odio saber que tú eres libre y que te irás cuando quieras irte Odio explotar cuando te extraño y tú no estás aquí a mi lado Amarte tanto, no sé si es bueno, pero vivir sin ti No quiero, no debo, no es justo y no puedo Sí, ya sé, ya sé, ya sé, ya sé, ya sé Soy celoso, enojón, posesivo, borracho Pero te amo con el corazón Odio explotar cuando los celos se apoderan de mi alma, de mi mente y de mi cuerpo Odio llamarte y preguntarte en dónde estás Odio explotar cuando me cuentan que te miraron en una fiesta Odio saber que tú eres libre y que te irás cuando quieras irte Odio explotar cuando te extraño y tú no estás aquí a mi lado Amarte tanto, no sé si es bueno, pero vivir sin ti No quiero, no debo, no es justo y no puedo Odio explotar cuando te extraño y tú no estás aquí a mi lado